Hola que tal gamers, en este video quisiera agradecerles a las más de ya 2700 personas que me acompañan en mi canal La verdad que no creí que fuera a crecer tan rápido, incluso ya por los problemas que tuve que eliminar Muchísimos de mis videos, creí que ya no iba a subir tanto, pero no sigo subiendo tan bien, obviamente no con el mismo ritmo Pero aún hay personas que pues me siguen apoyando por ahí, compartiendo mi contenido Y pues también quisiera agradecer a mi único miembro de mi canal, Diego Aarón Que a pesar de que estoy inactivo, ha estado conmigo aquí apoyándome Y a todas las personas que siguen viendo mis videos y mi contenido igual, pues se los quiero agradecer en este caso pues como nunca Ya les había dicho que quiero empezar a transmitir aquí en Youtube, por desgracia Tuve un strike hace como una semana y me impide pues una regla que creo que 3 meses no voy a poder transmitir en Youtube O sea, ya de por si no transmitía y ahora resulta que 3 veces no la podía hacer Eso la verdad, cuando le di transmitir el día de ayer pues me puso muy triste porque quería que mi primera prueba de transmisión Pues fuera aquí, entonces pues lo tuve que hacer en mi página de Facebook Así que les pido a todas las personas que están ahorita en mi canal, vayan a mi página de Facebook Que ahí es donde estaré transmitiendo en lo que pues recupero ya el control ya para poder transmitir en mi página de Youtube No se van a terminar los videos, voy a seguir subiendo los videos de manera cotidiana en Youtube para las personas Así que pues no es obligatorio que se vayan ahí a Facebook a meter, ahí sí que estaré haciendo directos Porque pues ahí los puedo hacer y en Youtube seguiré subiendo los videos de manera habitual Ahorita no lo he hecho por la misma razón porque como hice la transición de mis archivos de una máquina a otra Pues esta máquina no tiene todos los programas ni archivos que yo ocupaba para poder generar mis videos Así que esa es la razón por la cual pues no había generado videos y necesitado más contenido Pues es porque apenas estoy generando, incluso ya tengo un nuevo overlay, un nuevo intro y otro que voy a colocar aquí Pues para que ustedes vean como ya también mejoré la calidad de mi video Y pues bueno eso sería todo, nada más por este video Vayan a mi página de Facebook, síganme que ahí podemos estar jugando Fortnite, Clash Royale Ya podemos jugar Free Fire sin like, quiero jugar con ustedes y podemos interactuar Me parece que casi en tiempo real y así pues podemos pasar un rato mejor Y creo que incluso es más fácil en Facebook pero pues bueno yo la verdad no le doy la oportunidad Se la voy a dar, a ver que tal nos va chicos Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos en la próxima Gracias